Bienvenidos al curso. Os voy a presentar el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza. Muchos de vosotros pensaréis que todavía os quedan muchos años para estar ya pensando en trabajar, en encontrar un empleo, pero los años pasan rápido y es ahora cuando estáis a tiempo de elaborar una buena trayectoria profesional. Cada vez más las empresas e instituciones buscan profesionales con elementos diferenciadores. Por supuesto que tenéis que finalizar vuestra carrera universitaria, pero también se os va a valorar mucho el manejo con soltura de herramientas informáticas, idioma y haber adquirido experiencia profesional a través de las prácticas. Para cursar prácticas os recomendamos que estéis aproximadamente en el Ecuador, es decir, en el verano de segundo. Yo estoy a vuestra disposición. Soy Emilia Muñoz, soy técnico en orientación y trabajo en Universa y me encargo principalmente de las prácticas de la Facultad de Veterinaria. Tenéis mi email y mi teléfono a vuestra disposición y toda la información está en nuestra página web universa.unizar.es. Gracias y suerte. Gracias. Gracias.